¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy D.U.M.Gamings y venimos al capítulo número 13 de esto que es la campaña de los cazafantasmas Y bueno gente, nos quedamos en el capítulo pasado donde habíamos rescatado al queridísimo Winston de las guerras de los cazafantasmas Y todavía tenemos que buscar a otros dos de nuestros cuates y nos quedamos en que Winston nos iba a llevar directamente hacia donde él creía que los tenía o algo así La verdad es que ya tiene bastante tiempo que grabé el último capítulo, pero pues vamos, sí me acuerdo todavía de dónde nos quedamos ¡Claro! Tú llévame a donde tengas que llevarme, mafaca Pero espérate, creo que no revisé nada acá abajo La vez pasada creo que no revisé ese diálogo aquí, ¿verdad? Déjenme ahorita reviso, déjenme ahorita reviso si no hay nada más aquí Que no se nos vaya a ir una pieza fundamental de investigación y luego qué hacemos, ¿no? Y luego qué hacemos, pues creo que no No, al parecer creo que no gente, no hay nada No, no hay nada Bueno, no perdíamos nada con intentarlo, ¿no? Ok, pues vámonos, pues vamos a buscar a estos mafacas No manches, ¿cuántos mocos negros ya vieron? Pero o sea, ¿cómo ellos los hacen o qué? Según yo los mocos negros nomás eran como el rastro que dejaban, ¿no? No tenía ni idea de que lo crearan Oh, fuck Es lo mismo que yo me pregunto porque se ve como una fábrica, pero una fábrica de mocos negros ¿Cómo para qué necesitan una fábrica de mocos negros? What the fuck, ¿qué es eso, güey? Ok, ah, miren, aquí hay algo ¿Qué es eso, güey? ¿Es lo que suena? Ah, sí, estos tarros de mocos cantan en armonía sin palabras de estilo barbero Dice, Moco Cantarín Se desconoce el origen de estos tarros coloridos de moco Pero no puede ser tan malo Al fin y al cabo cantan en el estilo barbero, ¿no? Ok Ok, entonces ya nos podemos despreocupar de que hay algo aquí Porque ya lo encontramos Lo que sí me preocupa, gente, es... ¿Qué es esto? Ah, pues ya entendí Exacto ¿Quién sabe? Pero sí es cierto, tiene lógica lo que dijiste Los están, este... Como bombeando Porque, o sea, eran los seguidores de Shandor Que estaban haciendo sus experimentos aquí Pues por eso Ya decía yo que los fantasmas, pues en realidad ya tienen mocos negros, ¿no? Que no hacía falta que estuvieran generando Madre mía Solamente somos tú y yo Así que aguant con los fantasajes Hay que estar juntos Porque si nos tiran Ya venimos ¡Aguanta! ¡Listo! Hay que estar juntos No podemos separarnos tanto Exacto Exacto, ajimero Hay que cerrar el portal, hay que cerrar el portal Exacto, vengate de ellos, vengate de ellos, Winston Pero hay que mantenernos cerca, hay que mantenernos cerca Porque estos vatos nos pueden tirar en cualquier momento Te dije que te quedaras cerca de mí Cerca ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el cabrón? ¡Uh! ¿Qué pecho? ¿Quién me dio? Aguas, 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 aguas No me estás preocupando Dale, 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 dale Inimina estos fantasmas que son los más poderosos Inimina estos güeyes Aguas, 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 aguas En la derecha Elimina los fantasmas, elimina los fantasmas De los monstruos y todo eso Nos encargamos después Pero estos vatos son los más fuertes Así que hay que tener cuidado con ellos Mira este pecho Ándale, muérete, 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 madafaka Winston, ¿dónde estás? No te me alejes, güey No te me alejes Ya, listo, esto ya Amigo Dale, 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 madafaka Hijo de verga, ¿dónde estás? Dale, vente, vente, cabrón, vente No, este cabrón Estos cabronazos ¿Dónde estás, madafaka? No te alejes, Winston, no te alejes No te alejes, güey, no te alejes Tengo que estar siguiendo a Winston A ver que este vato sí se me saca mucho Múuérete, muérete, muérete, muérete Múuérete, muérete Mi control no me está ayudando últimamente a hacer las cosas, listo Ah, espero, he hecho casi todo, güey Exacto, yo no entiendo qué onda con los mocos, al menos que el monstruo de los mocos con el que me había enfrentado Haya sido un experimento, a lo mejor lo utilizan para eso Ah, perdón gente, está tomando agua Usted es el último mandala que queda, ¿no? Ok, perfecto, ¿dónde estás? Yo voy a tener otro aliado Porque se me preocupa que nada más tenga uno, que se me está alejando todo el tiempo Oye Egon, oye Egon, ¿dónde estás Egon? No, mami, este güey sí me asustó Egon Oh, ahí está Egon Listo, sal Gracias, esto va a reflejar bien en tu revisión de la performance Ah, muchas gracias En los casos, encuentro cerca de la proximidad de Mildew, estimulando Eso fue un poco, pero ¿Has visto a Venk? No Bueno, sabes ¿Has buscado a él? No Bueno Bueno, sabes No, parece que te indica que está en algún lugar en esta dirección Ok, pues te seguimos entonces Sé que puede ser desesperante, pero hay que encontrarlo Ayúdenme con los fantasmas No manches No manches, no están apareciendo puros estos güeyes difíciles Tapen, 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 tapen los portales Ay, no, ¿no atravieses esto o qué? Fuck No hay cobertura Elimíralos como puedan Fuck, fuck, fuck Elimíralos Atrás, 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 atrás Elimíralos un fucking para atrás, mamá No, 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 no Voy, 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 voy Listo, listo, listo Dale, dale, este güey Dale, este güey Ah, se me escapó el espejo Voy, 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 voy Listo, listo, listo No alcance a cerrar un portal Así que van a seguir apareciendo Hasta que se agoten, obviamente Si es que se agotan, ¿no? Ahí está, ya le queda poca vida a ese fantasma Ya le queda poca vida a ese fantasma Déjenmelo a mí, déjenmelo a mí Listo Ah, no Joder, pega Márate ya Listo Listo Ayúdame Dale, 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 dale Toma, no se muere ese fantasma, neta Ah, no, ese es el otro Ese es otro, ese es otro Ah, Pedro, no te mueres Ahí está Oh, no Te pases del alto Aguante con este vato Aguante con este vato No, man Ese monstruo de monstruo O sea, ese es un experimento de los de Shandor No creo que haya sido un fantasma así normal Joder Ya se cerraron los portales Ya nada más queda este vato Elimínenlo Atáquenlo con lo que tienen Atáquenlo con lo que tienen Ah, listo De hecho De hecho Parafisiología Oh, 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 oh Que suena, güey What? Oh, arriba Ok, arriba Ok, ya, ya Te escucho, te escucho Ajá, yo también Está arriba Ok, exacto Tú, 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 ¿qué estás haciendo? O sea, literalmente no estás en el barco Ya voy Muy bien, déjenme ver si de este lado no deje nada Ningún, este Ningún objeto O cosas así Porque eso sí Eso sí los tengo que agarrar toditos Todos No, al parecer no No, no hay nada Ok, voy, voy, voy Espérenme Espérenme Quiero rescatar a este motherfucker Este motherfucker Ah, este vato también se cansa Yo pensé que no se cansaba Ya voy, ya voy Listo Ay, güey Este Este Beckman lo trajeron a un lado más cabroncísimo ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es toda esa maquinaria? ¿Me puedes ir? No manches Ah, aquí está Exacto Un dispositivo típico usado para predictar la alineación planetaria En este caso, parece que realmente ser una alineación de la alineación Ay, cálmate, pinche tán Eso es nuestro usual odds Infortunadamente, correcto Vamos a hacerlo Ok Se ve que el movimiento de esas espérens está stabilizando la estructura interior ¿Qué si no se queden de mover? Hasta ahora, esta alineación de la 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 alineación ¿Por qué debería cambiar eso ahora? Exacto Yo digo que es lo O sea, que tiene razón este vato O sea, si agarro a esta Y la choco contra su generador Yo creo que Exacto, algo pasa Algo truena Exacto Sí, claro Ahorita ahí yo lo hago Yo les hago la chamba como siempre Espérenme, espérenme No, espérenme Ahí está Ya nada más me queda una Una o dos Nada más me queda una Ok Espero que no te equivoques En que vamos a salir vos, eh Porque esta es la última Listo Exacto Listo, ya se ha parado Ok Para arriba Bueno, lo intentamos, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir de aquí Si todo se está llenando de mocos negros, güey? Oh, fuck Esa música no No suena nada bien What the fuck ¿Qué va a pasar aquí? No me digan que va a salir Un monstruote de mocos negros, güey Lo más seguro es que sí, ¿verdad? Oh, no te pases Fuck, 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 fuck Pues si va a aparecer Que aparezca ya, madafaca Miren tantos mocos negros No más Y ahora Oh, miércoles, ahí viene Exacto ¿Qué es eso? Ah, no manches Esta es la parte En la que hacemos lo que hacemos No, man ¿Qué? Slur juvenil Es juvenil, no man Encarcelado Intruso Ectoplásmico De clase 7 Debilidad Ser supremo Comportamiento Ataque Alcance Debilidad Los mocos De alguna manera El culto de Shandor Liderado por el propio Ivo Descubrió la manera De atraer a un joven Slur desde su dimensión Infernal natal Hasta nuestro mundo Y lo que es aún más Impresionante También consiguieron Encarcelar a dicho Slur Dentro de un reducto Del fantasmundo En el corazón De la mansión Isleña De Shandor Ah, no te pases Güey Impulsado por el odio El mal genio Y la ira Y ayudando O ayudado Por monstruosidades Mecánicas Diseñadas por el propio Shandor Este Slur Cautivo Actúa como El poderoso Guardián De la maquinaria Planetaria De alineación De dimensiones De la isla Perdida Ok Entonces me imagino Yo Que este vaso Es la última Mandala Ala No Voy Voy Eso estoy diciendo Eso estoy diciendo Exacto ¿Por qué? ¿Por qué? Por este Guaya Dele al ojo Ahí está ¿Y ahora qué? Yo siento Que su debilidad Es el ojo Que tiene arriba El que vimos En la imagen Ese ojo No Madre Dele No No Su ojo Su ojo El ojo Que tiene Oh Fuck No No Man Hay toda Aseguribilidad Hay toda Aseguribilidad 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 Esa Esa Dele Aseguribilidad Aseguribilidad Hay que hacer Oh Ok Ya 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 Entendí Así Miren Así 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 ¡Ah! Denle 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 Loco Me tengo que sacrificar Pero así va a servir Ok Es que No le tino O sea Tiene Exacto Me tiene que morder Para que ustedes Disparen Disparenle al ojo Disparen al ojo Para que a mí me muerda Voy 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 Agua Tiene una Oja Atrás Disparenle Disparenle Como Volió El pinche Me Pongo No Denle Denle Al ojo Denle al ojo Alguien Acerquense Para que lo No muerdas Es un foto ¡Ah! ¡Esto! Así de fácil Y sencillo No hombre Exacto Perfecto Exacto Exacto Sí, es cierto Falta 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 Tus mujeres Salir Perfecto Perfecto Que tú Que tú no cooperaste Esta vez ¿Y ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasa Janine? ¿Dónde está Alyssa? Ella está Quitando Ellos la tomaron En un minuto Todo fue bien En el siguiente Fue un caos Los gatos Estaban Allá Se escaparan En un minuto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Exacto! ¡No creo que sea Ben! ¡No manches! ¡Exacto! Es generalmente una mala idea para los guardias que se sienten en los bloques de la celda solo después de la prisión. Esto acabó. Como las autoridades continúan a supervisar la evacuación de la Navidad de la Navidad de Manhattan, los tremores más poderosos están rockando Central Park. La pregunta es, ¿dónde están los Ghostbusters? ¿Y yo dónde estoy? Es una buena día. ¿Por qué vamos a ir a Central Park? ¿Dónde está el Ghostbusters? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la vez? ¡Ese güey me encanta! ¡Un Ghostbusters! ¡Va de nuevo! ¡No manches! ¡Nos vamos a enfrentar contra todos nuestros fantasmas otra vez! ¡Anda miércoles! ¿Qué pasó mi amor? ¿Por qué no me abrazaste a mí? ¡Oh! ¡Hola! ¿En serio? Yo le dije que si empezaron a evacuar a Manhattan, no pensaba venir el lunes, Él dice que ya he usado todos mis holidays este año, ¿verdad? Mira el pantalón Miren el pantalón Miren Me sigue el pinche pantalón Eso pantalón Bailemos, mira, bailemos ¿Por qué no detuviste a los fantasmas? A ver qué te pasa Muy bien, a ver, vamos a ver dónde están las demás cosas Yo siento que el pantalón me va a seguir Imagínense que los persiguieron un fucking pantalón Así vienen por las escaleras No, yo así me... De por sí se ve bien creer Ok, aquí está el baño Ah, es una mano, miren Ah, no, miren Y si alguien desconectó otra vez Está cochinada, ya ve A ver pantalón, ¿por qué no los agarraste? ¿Por qué no haces tu chamba? ¿Por qué no cuidas? Ok, ¿qué más hay? Oye, vato, tú no tienes nada que decir Esta ciudad va a sentir mi ropa de nuevo Pues aunque no lo creas Ya la estamos sintiendo Pero no tu ira La de todos los fantasmas Que andan en cabronalísimos con nosotros Y ahí está la de estos vatos No hay nada más aquí Es que me encantan las conversaciones de esta mujer Y quién sabe quién le hable, ¿no? O sea, quién sabe qué es lo que le dieran los vatos Ok, así es todo mi cortita Ok, aquí está el conito No hay nada más nuevo ¿Qué tanto agarramos últimamente? En el Hotel Setwich, ¿no? En el regreso Ahí está el cochecito A ver, ¿tiene unos mensajes? Ah, bueno, no son tantos Dije, no, seguro no son un chingo Pero no son ocho A ver, ¿qué dicen? Ay, no entendí nada Gente, pero nada Ok, básicamente el fan De toda la vida Dice que sí Que sí Vamos a intentar Reparar nuestros disturbios Alguna vez Dice que si no es inconveniente Para nosotros Dice que no creen los fantasmas Pero que había un slime en el tren Dice que más podría ser Así de pegajoso Y de esa textura Dice, este, soda Dice que si alguna vez Nos hemos preguntado ¿Qué es lo que sienten los fantasmas Al estar encerrados En un cubículo tan pequeño Dice, nos vemos luego Dice, opresores ¿Qué pedo? Ok, si no lo entendí Nada más Supe que era del banco Pero no sé qué querían decir Dice, seguro y cobra ¿Para qué más te hablaré al banco? ¿Qué es lo que pasa, Peter? ¿Quién es esa chica Que te vi en las noticias? Oh, trampo Me dijiste que no te gustas Brunettes En realidad Me dijiste que no te gustas En realidad No puedes verlos Que tus ojos No registran En el espectro de la brunette ¿Es eso incluso posible? Dicen a Peter Dicen a Peter Dicen que quién era Esa chava Con la que estaba En las noticias Dice, tú me dijiste Que no te gustaban De tal forma Y mira lo que estás haciendo Dice Dice que básicamente Que bueno Que a lo mejor Nos vio en la isla Dice Pero yo haré Como si no hubiera Ninguna isla Dice Su uncle Egon For it Dice Para el Para el tío Egon Dead Ah, qué bonito Y mira ahí están Las, las, las Estas cosas ¿Y ya no suenan? Ah, ya no suenan No quería que cantaran Bueno, vamos a jugar Vamos a interactuar Otra vez con los juegos De aquí Ah, pero yo quiero jugar Más el otro El otro me gusta más Este, mero Te parece que es Pac-Man Esta cosa A ver Eh, aquí está Este, este, este Osito Este osito Este osito Está la alfombra Está el muñequito Este Allá arriba Está el microondas Eh, aquí está Esta cosa Ah, ah, ah Y ya O sea, yo según Según yo Hemos agarrado más cosas Oh, aquí está Esta Esta ¿Ya la vieron? Ah, madre Así ya no me baño Así ya no agarro El fucking baño Para nada Eh, no está bien Solamente porque Porque la limpieza ¿No? Perfecto Ya con eso Con eso basta Ya Tampoco hay que exagerar Tampoco 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 Que es el truco Jajaja Jajaja ¿Qué es el divertido en eso? Exacto Y qué divertido tiene eso Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, manches Ya llegamos a Central Park Oh, no te pases de lanza Wey, ¿qué es eso? Oh, oh, oh ¿Qué es eso? 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 No No Ah Jajaja Oh, Dios Yo no fui Yo no fui Jajaja 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 Suspecto que vamos a necesitar El Super Slammer No hay que decir De cuánto poderoso Peck ha sido Exacto Pero no creo que sea Penguin Eso significa Tenemos que tomar el Ecto-1 Yo conduciré Tal vez Los entrenadores Deben conducir Sí Jajaja Jajaja Es cool Gracias, Winston ¿Tienes ideas? Ayúdame a subir Ok, gracias Ahí te voy, ¿eh? Ahí te voy Jajaja Jajaja Junior es bastante spry Incluso con ese 100 lb de acelerador de protón Jajaja Jajaja Eso fue Eso fue Jajaja 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 Este juego está bien cagado Haz tu camino hacia el otro lado y abrí esta puerta para nosotros Ah, nomás Siempre me dejan el pedo a mí O sea Me van a aumentar el sueldo, güey O sea, ni siquiera el Ecto-1 me dejan manejarlo Muchos culays Todavía que Todavía que les he chotar la fucking chamba Hijos de perra Está bien No hay pedo Miren, acá hay algo ¿En chinga hay algo? Ok, por acá no hay nada Ok, el rastro viene por acá Foggy, es que ahora estamos en un cementerio Jaja, es lo que iba a decir Pues en la primera película es algo parecido Lo que, lo que, lo que Lo que vieron, pues Todas las miércoles Quítense No me van a impedir encontrar mi cosito este Lo que tenga que encontrar aquí Dice que es aquí O sea, a lo mejor me equivoqué, ¿verdad? Porque aquí había otro Otro Otra Otra ¿Cómo se dice? Ah, sí es aquí, ¿ya ven? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es esto Este busto de piedra no te mira la cara Pero bueno, gente Vamos a dejar este capítulo aquí Me parece que ya estamos en los capítulos finales Gente, si no lo terminamos mañana Yo creo que lo terminamos el próximo fin de semana Porque Esto ya pinta para el final La verdad La verdad Pero bueno, gente Ya saben que mi nombre es D.O.M. Gamex Gracias por acompañarme en un video Y en un capítulo más De esto que es La campaña de los cazafantasmas Recuerden darle like Y suscribirse al canal Si esto les gustó Y no se olviden de visitar Nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Todos los links de esta red Están aquí abajo En la descripción de este video Y nos vemos En la siguiente, gente Hasta luego ¡Gooooo!